Hoy estaremos tomando protesta al Consejo para muy pronto, yo espero en un lapso no mayor ya a dos semanas estar presentando el programa, el programa estratégico de seguridad para nuestro Estado y en donde yo platicaba hace un momento con algunos funcionarios de mi gabinete y donde tenemos que ser muy serios, tenemos que generar y establecer y presentar un programa muy profundo, muy bien establecido en donde hoy estamos en una lucha diaria, en una batalla que a veces se pierde porque hay la percepción de que somos los únicos responsables de lo que está sucediendo en nuestro entorno y cuando suceden lamentables hechos, pues es que el presidente, es que el gobernador, es que los diputados y yo soy un convencido de que están llegando momentos en donde todos nos tenemos que ser también responsables de nuestros actos y la pregunta diaria en todo momento de los medios de comunicación es entonces está fallando la estrategia, entonces no hay coordinación, entonces y lo negativo viene hacia acá y en una reflexión muy sencilla decíamos hace unos momentos, bueno está fallando la estrategia o estamos también fallando como sociedad o estamos fallando en muchas cosas, todos y es parte de lo que la política más seria de mi gobierno tiene que ser que es la seguridad o en todas las mediciones lo que más pide la gente es sentirse obvio, seguro en su persona, en su entorno, en su familia, en sus propiedades y me parece muy legítimo y tengan la certeza de que no habrá, en ningún momento se va a escatimar recursos, esfuerzos por parte de mi gobierno, yo les pido a los presidentes que lo hagamos de la misma manera aquí está representada, no sé, quizá doy un dato erróneo, pero sí más quizá el 50% de la población del Estado en estos presidentes que están aquí presentes y varios de ellos traen, varios de ustedes traen ese corredor medio conflictivo que tenemos ahorita principalmente en Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo y en donde pues de lo contrario no nos lucirá todos sus esfuerzos me decía ahorita el profe, vengo de inaugurar esto y esto y esto y qué bueno y hay que aplaudirlo y todos estamos en el día a día pero si sucede algo que lamentablemente atente contra la vida de un ser humano pues será la nota al final de cuentas, será lo que marque y los esfuerzos legislativos que son muchos se verán opacados y los esfuerzos ejecutivos se verán opacados por eso este es un día importante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!